Próximamente podrás ver el vídeo de este producto, mientras estamos trabajando en ello. Si necesitas un asesoramiento personalizado, puedes escribirnos un mail a hola.labellacarmela.com o puedes llamarnos al 681-380-719 y te aconsejaremos, o bien si lo prefieres, podemos hacerte una rutina personalizada para ti. Tú escoges, lo importante es que siempre te ayudamos.